Tocayo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te relaciones mucho con los chicos del corazón, que sabes que tienen su peligro. Bueno, bueno, pero sí, aquí fíjate de esas amistades. Yo de parte de los que conozco que están aquí no tengo nada que temer. Bueno, me gusta mucho que se lo digas. Al revés. Oye, Miguel, estás guapísimo, te lo deben decir muchísimo. Igualmente, igualmente. Gracias. Estarás harta que te lo digan a ti también todas las mañanas. Nunca es suficiente, ¿verdad? Pero, oye, ¿esto es solo fruto de la dieta ayurvédica o hay algo más? No, no, no. Ya sé que hay muchas, ha habido muchos dimes, diretes y muchas sospechas. No. Eso, quizá para más adelante, probablemente, pues haya su tiempo, ¿no? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no me he enterado de todos esos dimes y diretes. Espera, espera, espera. Te prometo que era una pregunta ingenua por mi parte. Te lo aseguro. Te lo aseguro. No. No, simplemente yo acabé la gira de Papito en un estado dramático, porque las giras son muy duras, te desajustan, te desajustan el reloj, sobre todo el biológico del cuerpo. Entonces, todo se te descompone, comes mal, comes a destiempo. Fue una gira, en una gira normal, ya es duro mantener el tipo, ¿no? Todo el mundo piensa que el esfuerzo físico te hará adelgazar, pero no es así. Es que además la de Papito fue muy larga. Casi tres años, o sea, tres años. Con lo cual el efecto fue devastador. Acabé pesando 109 kilos. ¿Cuánto pesas ahora? Ahora peso 82. ¡Ostras! Son muchos, ¿eh? Sí. Mucha distancia. Es el peso normal en el que siempre más o menos he estado. Pero es que la de Papito fue tremenda, fue tremenda. Y luego las fiestas, y luego no sé cuántos, y esto, y no sé cuánto, y todo. O sea, fue demasiado. Al final, claro, cuando me metí a grabar, antes de meterme a grabar cardio, yo, o sea, el momento que te miras y no te gustas. Este no soy yo, esto, o sea, me tengo que recomponer. Ahí tengo que entrar en la portada, el disco, porque no entraré jamás con este peso. Entonces, la portada es así. Digo, ya como no son dobles, pues había un problema real, ¿no? Entonces, nada, me puse, retomé mis quehaceres de siempre, que es la yurveda, que es un tipo de sistema que a mí siempre me ha funcionado muy bien y que no funciona, y que a mí, que durante Papito había perdido, y ya está. Y adelgacé muchísimo, 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 y a partir de ese momento, yo creo, te entra la alegría, la autoestima, se te ilumina la cara, y nada más. Eso, un buen fotógrafo, una buena luz y un buen maquillaje, y punto. Y se acabó. Pero, ¿en qué consiste esa dieta? Porque yo, por ejemplo, la medicina, yo la conozco, la medicina tradicional india, pero la dieta se me escapa. Básicamente, lo que hace es ordenarte, es decir, llevar una vida más equilibrada y tal. Es un compendio de muchas cosas. Por una parte, hay una rama de medicina y una rama de nutrición. Es, digamos, es recuperar las temperaturas del cuerpo a partir del momento que se te mete dentro de uno u otro grupo, digamos, de lo que es la yurveda, y a partir de ese momento, pues, entras dentro de una alimentación, se te detectan las toxicidades, las incompatibilidades. Pero lo más importante, lo más importante es un sistema. Un sistema con un horario, un reloj que tiene que funcionar otra vez, y en el que tienes que entrar con mucha paciencia, con mucha dedicación y con mucha fe, porque no es fácil. Es totalmente macrobiótica, no existen las proteínas animales, en su comienzo, luego, obviamente, si necesario, se compensan y se combinan con otro tipo de dietas. Yo te he preguntado si todo era la dieta o había algo más. No, no hay nada más. Te has pensado mal desde el primer segundo. No, 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 absolutamente nada más. Me he preguntado ingenua, porque yo sé que no te gusta nada hacer deporte, entonces lo de las pesas, todo esto, lo tienes despertadísimo. Nada, 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 nada. Nado, hago los conciertos, y luego, pues, lógicamente, tengo una actividad en mi casa, donde camino mucho, porque me gusta, no sé, hay quien juega al golf, y yo me gusta mucho ocuparme de mi jardín, de mi huerto, de mi... Y entonces, esas cosas, veas o no, pues, tienes una actividad muy campesina, ¿no? Estamos viendo en Cardio, bueno, la gira de Papito fue larguísima, porque fue un exitazo absoluto. Sí, sí, sí. Ha sido, bueno, líder de ventas en toda Sudamérica, y Cardio no se queda atrás, ¿eh? Cardio está muy bien. Cardio realmente ha enganchado muy bien. Cardio es un álbum tremendamente alegre, con buen rollo. Cuando te pones a componer no sabes exactamente qué va a suceder, qué te va a salir, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, pues, tiras del hilo y salió algo muy alegre, muy audaz, muy descarado, muy luminoso, y yo creo que también la... O sea, entré con muchas ganas, porque llevaba tres años y medio sin componer, y luego con una autoestima muy alta, Papito, te deja, ¿sabes? Te da una autoestima muy alta. Eso te animó a componer, me imagino, ya. Sí, ya que todo fuera... Que era un material nuevo, ¿no? Sí, material nuevo. Que también debías tener ganas de... Mucho, mucho. De estrenar. Casi cuatro años sin componer nada. No se te olvida, casi. Oye, dices que te ocupas del jardín, cantas, bailas, de esto no lo estoy esmelando nada, haces buenas bermeladas, sabes de vino, sabes de fútbol, hay algo que se te resista, porque a mí, francamente, me das un pelín de rabia. Sí, no, 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 que tranquilos, que obviamente tengo desconocimiento en muchísimas más materias de las que pueda tener acercamiento o conocimiento, y bueno, o sea, desconozco... En los mismos deportes hay muchos deportes que se me escapan. ¿Como qué? ¿El fútbol, por ejemplo? Por ejemplo, el ciclismo. Yo nunca he entrado, nunca he entrado, no sé, nunca he entrado en el ciclismo. Y el fútbol te gusta desde el sofá, pero nunca lo has practicado, ¿no? Sí, cuando era pequeño, sí, cuando era pequeño, sí. ¿Y se te daba bien? No, no, era jugaba de central, jugaba de central y pegaba muchas patadas y pegaba mal, además. Oye, ¿y entre Mourinho y Guardiola? ¿Con quién te quedas? ¿Quién te parece más atractivo, más seductor? A mí me gusta más Guardiola, como entrenador, un madridista. Íntimo de la quinta del buitre, ¿eh? Que se pegan esas tampadas a las que yo he sido testigo. Indudablemente Mourinho es un grandísimo, pero el estilo Guardiola, yo conozco a Pep desde hace mucho tiempo, me parece un tipazo extraordinario, me parece que tiene además una cabeza que corresponde muchísimo al tipo de cabeza que a mí me gusta, dentro del deporte y fuera del deporte. Y me gusta mucho. Mourinho es una gran estrella, es un tipo muy mediático, a vosotros os dan muchos titulares y todas esas cosas, etcétera, etcétera. Y indudablemente es un grandísimo entrenador también, también. Pero la discreción de Guardiola y la cautela de Guardiola son más afines a mi modo de entender las cosas. ¿Tú te consideras una persona discreta? Porque precisamente te diría por todo lo contrario, ¿sí? Yo creo que sí, que a pesar de ser un personaje... ¿Es una discreción con sus puntos de provocación? No, 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 Susana, cuidado, no, que cada vez que lo oigo digo, coño, otra vez estamos ya con lo de la provocación. Yo creo que no, para nada. Yo no necesito provocar ni provoco jamás. Hay gente que quiere ser provocada. Entonces busca las excusas y busca de repente los personajes, los momentos para desatarse, como hay gente que necesita ser estimulada a nivel líbido o lo que seas. Entonces busca los protagonistas, busca los personajes y de repente pues se te cruzas tú o se puede cruzar otra persona. Pero provocar no. Me estás diciendo que no te gusta provocar, que no te divierte, ese punto de sana provocación que has tenido en ocasiones. Nunca he provocado, nunca he provocado. La gente quiere ser provocada y busca de repente las excusas para de repente designar a alguien o algo que, 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 que... Tengo que traer una excusa para ser provocada, pero yo no voy provocando. Yo he hecho siempre las cosas de una manera particular, personal, pero siempre muy coherentes a mis necesidades. Muchas veces han, han surgido, digamos, este, este tipo de necesidades en la gente y otras veces no. Pero... Bueno, es posible que a ti te, de alguna manera, te tocase vivir, pues, adelantado a tu época en muchas ocasiones. Y no lo digo tanto por ahora como por lo que ocurrió hace 25 años, ¿no? Cuando tú empezabas a abrirte camino y llevas ya 30 años en la música. Es posible que tú en ese momento, ¿no? Sí. Fueses un precursor en muchos aspectos. Hombre, lo que pasa es que yo nací con la transición y en la transición veníamos, de repente había un relevo generacional, ¿no? Y había una generación inmensa que tenía en mi edad, que no tenía ídolos musicales, que no tenía ídolos, que no tenía... Y además a la cual de repente se le permitía o se le permitió expresarse, liberarse, tener sus propios códigos. Y yo era uno de ellos, realmente. No era nada más que un representante de ellos. Que se vestía como ellos, que hablaba como ellos, que decía las cosas como ellos. Y fui, de alguna manera, un representante de una bandera generacional. Y de ahí en adelante hemos crecido juntos. Pero fue simplemente eso y fue una manera... Fue un momento prodigioso. Prodigioso porque era la transición, con lo cual era la apertura de todo, la explosión de todo. Y el descubrimiento de nuevas fórmulas que hasta ahora habían sido prohibidas, censuradas o calladas. Oye, ¿te consideras besucón, tocón? Depende con quién, ¿eh? No con todo el mundo. Con todo el mundo. Ya sé que a ti cuando me encuentro te abrazo mucho y te toco mucho. Y con perdón del marido no pasa nada que tienes. Eso yo no sé si lo dice por eso. Luego me achucharás un poquito cuando acabas. Bueno, Chucho, pero cuando nos encontramos en actos oficiales, la verdad es que es un placer siempre verlo. El placer es mutuo. Sí, sí. Pero depende con quién, ¿eh? Sí, bueno, es que hemos tirado un poquito de hemeroteca, ¿eh? Fíjate, fíjate. Aquí tenemos unos claros ejemplos. Lo vemos. Hay más, ¿eh? Sí, sin duda. Esto ha sido nada. Hay bastantes más, sí, sí. Una cosa rápida, ¿eh? No, depende con quién. Generalmente, el que te toquen es una cosa muy especial. Hay gente que de repente no conoces y que te manosea y entonces molesta, ¿no? Es una manía. La gente, pero no se da cuenta la gente, ¿sabes? Creo que habría que tener un poquito más de protocolo, ¿no? Yo no lo hago. No lo hago. Yo tengo una compañera ahora que antes de entrar me decía, ¿has entrevistado alguna ocasión a Miguel Bosé? Digo, sí, sí. Dice, bueno, entonces ya sabes lo que es. Ya sabes lo que es. Porque yo le tuve que coger un total y, vamos, qué mirada, qué mirada, por Dios, qué angustia. Pero decía, me lo decía, no que angustia en sentido peyorativo, sino todo lo contrario, ¿no? De que a veces es difícil resistirse a esa mirada tuya. Yo creo que no. ¿No? No, no, no. Tengo muy mala fama, ¿eh? Muy mala fama. Soy un tipo encantador. Y él, o no. Bueno, genial. ¿Dónde está el templado? Aquí está. Es encantador cuando quiere, pero tiene mala leche también. Cuando me las tocan, chico, pues la gente se olvida que tengo ADN Torero. Entonces saco el estoque. Oye, hablando de ADN Torero. Hablando de Torero, vaya, hombre. Perdona, no, 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 ya que llevan los toros en la sangre, es que hoy vamos a hablar mucho aquí de toros, más bien de encierros, ¿eh? Pero tú sabes que este verano te ha tocado mucho defender la fiesta nacional, sobre todo.